Quiero aprovechar este medio para ofrecer una disculpa de corazón. Esta ocasión, la verdad es que es un momento para mí muy complicado. No tengo ninguna relación con dicho caso. Salió una nota de una situación muy dolorosa. Noticia que afectó mi honra y la de mi familia. Andrea Legarreta es, indudablemente, una de las conductoras de la televisión más reconocidas de México. Y es que la conocida estrella de Televisa no solamente ha ido resaltando por su talento, sino también por su profesionalismo. Pero además, si hay algo particular que tiene Andrea Legarreta, es el hecho de que su vida personal sea aparentemente intachable. Y pese a que Andrea Legarreta suele ir acompañada de su esposo a todos los eventos sociales que la invitan, los rumores sobre un inevitable divorcio cada día se hacen más fuertes. Incluso hace un tiempo atrás, comenzaron también a circular una serie de especulaciones que hablan de una posible infidelidad por parte de Andrea Legarreta, quien además, según estos chismes, solamente se encuentra casada para aparentar. A pesar de la enorme influencia que tiene Legarreta en el mundo del espectáculo, ella ha intentado que el nombre de su amante nunca se hiciera público. Pero lo más icónico de esta polémica es que Andrea Legarreta y este hombre tendrían incluso más de 10 años de relación. Y este galán sería nada más y nada menos que Cristian de la Fuente. Pero el colmo de los colmos más grandes de esta historia sería que Eric Rubin estaría completamente enterado de que Andrea le está poniendo los cuernos. Y que justamente él prefiere ignorar esta situación porque según dice está muy profundamente enamorado de ella, sin contar que además Andrea Legarreta sería la gancita de oro para su hogar. De hecho se dice que el flechazo entre Cristian y Legarreta se dio precisamente en un encuentro en el matutino y la situación fue tan fuerte que ellos no pudieron evitar comenzar un amorío. Y aunque el romance entre Legarreta y Cristian no sería el único encuentro extramarital que tuvo el actor, lo cierto del caso es que aseguran que definitivamente Andrea Legarreta marcó la diferencia y dejó una gran huella en el corazón del actor. Pues aseguran que Cristian se enamoró a tal punto que estaba dispuesto a divorciarse para tener una relación formal con Andrea Legarreta. Sin embargo, por su parte Andrea Legarreta nunca quiso separarse de Eric Rubin, consciente de que una separación matrimonial sería una gran polémica y un escándalo en su vida personal y que justamente todo eso podría acabar con la buena reputación que ella ha mantenido hasta ahora. Así que por esa razón aseguran que este actor y la famosa conductora del matutino han decidido mantener el romance completamente en secreto. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.